El Gatillo Fácil Estamos en Cartago, hoy en un programa dedicado a uno de los temas más silenciados en la prensa local y que también habla mucho de las estructuras mediáticas que silencian el sufrimiento del pueblo trabajador. Estoy hablando del Gatillo Fácil, un tema que brilla en los titulares de los medios privados por la espectacularidad de la cuestión policial, pero que nunca trata lo que a nosotros nos interesa, es por qué suceden estas cosas, cuál es la causa que lleva esta consecuencia de estos hechos tan horrorosos en un primer término para las familias y en un término gigantesco para el desarrollo de cualquier complejidad humana. Que empecemos ya a aceptar que es factible que en algún momento esto vuelva a pasar y que es como una especie de imponderable. La verdad que agradecemos mucho que estén Federico y Santiago acá, hacía mucho que queríamos hablar con ellos. Bueno, con Santiago habíamos hablado en la radio un par de veces. ¿Cómo nos metemos en este tema, Federico? ¿Cómo se puede presentar estos titulares que después se fuman en esta barbarie hegemónica de que los títulos van y vienen y las noticias desaparecen en 48 horas y no quedan ni siquiera en papel, pero que esta consecuencia social se sigue desarrollando? No, sí, digamos, es un poco lo que decías vos, ¿no? La recepción mediática que tienen lamentablemente es más en base a la espectacularidad y está más relacionada con la prensa roja, digamos, que con un análisis real de la problemática. Un abordaje de la problemática primario es, digamos, tiene dos cuestiones bien claras. Primero, la ausencia del Estado, que genera obviamente pobreza, mediada exclusión y la política del Estado en relación a su propia ausencia o a las consecuencias de su ausencia que en vez de generar un programa para combatirla, generando inclusión y realización de derechos básicos, administración, vivienda, educación, trabajo, propone reprimir. O sea, el Estado genera una situación de exclusión que obviamente genera consecuencias sociales muy marcadas en lo que es el ámbito de derechos de las personas y para tratar de morigerar el fenómeno lo que propone es más fuerza, digamos. O sea, es el uso de la fuerza por la omisión que supone la exclusión y el uso de la fuerza para después terminar de salvar estas situaciones de exclusión. Bueno, esto se ve concomitantemente emparejado por una serie de cuestiones institucionales que tienden a procurar la impunidad de los actores directos e indirectos, ¿no? Digamos, hay una suerte de carta blanca de la policía para que genere estas situaciones de gatillo fácil o represión que a veces no pasa tanto por la utilización del arma de fuego, pero sí la represión policial, la persecución indiscriminada e impune de las personas que viven en los barrios más excluidos y sobre todo de los adolescentes que viven en esos barrios, ¿no? Esto se engrana con una política del Ejecutivo que en alguna medida fomenta y consiente este accionar de la policía y con una omisión del Poder Judicial en controlarlo, ¿no? Entonces tenés una combinación institucional de fuerzas que omite controlar este tipo de situaciones y una política de Estado que está dirigida a generar exclusión por un lado y reprimirla por otro, ¿no? Esos serían como los tres ejes concretos que tiene esta situación. Santiago, y puntualmente en Neuquén, ¿qué valoraciones están haciendo ustedes de cómo se ha desarrollado? Porque también está lo de Matías Casas, ¿no? En un tiempo muy corto, si no podés ilustrar esos detalles. Claro, bueno, nosotros interpretamos esto, digamos, como el emergente de una política de seguridad, digamos que está basada en lo que te contaba Federico recién, en la represión indiscriminada de los barrios del oeste y de los demás barrios humildes de la ciudad. El caso de Matías Casas, si bien es un caso parecido, pero se produce... O sea, él es asesinado por un policía que no estaba en ese momento cumpliendo funciones, pero da cuenta también de algo que está también presente en el caso de Braini, que es propio de la cultura policial, digamos, de la cultura policial de la policía de la provincia. Digamos, la facilidad con la que se saca un arma y se le dispara a un joven, digamos. Esto es alarmante y, digamos, si es tan fácil dispararle en la cabeza a un joven, pensemos cuán fácil es torturarlo, golpearlo, hacer, digamos, invadir el domicilio de las personas y hurtarle las pertenencias, porque la policía muchas veces es hurtar o robar las pertenencias de la gente también. O sea, se comete todo tipo de delitos de los cuales este tipo de hechos que terminan con la muerte de jóvenes son como los más exagerados, digamos. Pero es una política de seguridad clara, digamos, es decir, mantener una fuerza policial que es experta en cometer este tipo de hechos, digamos, no en hacer otras cosas que tal vez podría hacer, digamos, manejar la problemática desde otro punto de vista, que es también consecuencia de un abordaje de la seguridad meramente policial, digamos, y no pensar en la prevención o en otro tipo de intervenciones sobre las zonas donde hay gente más vulnerable, digamos. Federico, ¿y es la formación? ¿Es una cuestión académica? Porque uno también ve muchos jóvenes en la policía. ¿Hacia dónde se apunta, digamos? No, no, claramente hay una manipulación del Estado en la autorización de la fuerza. Es una formación ideológica. De hecho, obviamente yo no quiero incurrir en generalizaciones respecto de todos los policías porque no los conozco y sería injusto. Pero sí hay un condicionamiento ideológico y una formación ideológica en poner al pobre como el enemigo y al peligroso. O sea, la mayoría de los policías que trabajan o prestan servicios en lugares marginales piensan que el chico es peligroso porque es pobre. O sea, están condicionados ideológicamente en ese sentido. No van a ver cómo es. Ya van partiendo de la base de que es un tipo que te va a matar, que te va a poner en peligro o que merece morir por alguna razón. De hecho, yo siempre lo remarco, este año particularmente todavía no fue, pero todos los años el gobernador, al único acto institucional al que no falta es a la graduación de cadetes de policía. Al único acto institucional que no falta. Sistemáticamente va todos los años todos los gobernadores. Porque en ese acto se produce una bajada de línea muy importante. O sea, si uno lo ve o se toma el trabajo de analizarlos, hay una gran resaltación de valores patrióticos, la bandera, el himno, la propiedad de la familia. Y siempre el mensaje de que el gobierno va a apoyar a la policía. Le está diciendo, miren muchachos, si ustedes reprimen nosotros vamos a bancarlos institucionalmente. O sea, le está diciendo entre líneas, si hay represión no va a haber investigación, no va a haber consecuencias porque nosotros creemos que ustedes están defendiendo la patria. Santiago, y respecto a algo, no sé, ilústrenos ustedes, pero la mayoría de estos efectivos viven en barrios trabajadores. Sí, sí, bueno. O sea, en general... A la gente social. Sí, son de un estrato social parecido, sí, sí. Los agentes, digamos, que se ensucian las manos, digamos, que hacen este tipo de trabajo, un trabajo más manual, digamos, pertenecen, son personal no jerarquizado dentro de la fuerza y son pertenecientes en general a, por lo menos a la clase trabajadora, podría decirse, en algún punto. La cuestión, digamos, pasa por otro lado, digamos, pasa por esta cuestión de la cultura policial, digamos, cómo se conforma, qué visión tienen ellos de lo que hacen y no se acaba en la educación, digamos, en la preparación académica de los efectivos porque eso es un proceso, sobre todo de los suboficiales, que dura un tiempo muy corto y la efectiva formación de estos agentes se produce luego en la práctica, digamos, de acuerdo a los conocimientos que son transmitidos por la propia experiencia y por los relatos de los policías con más experiencia. En el campo es donde efectivamente se forman y entonces es muy difícil combatir, o sea, o reformar la policía en este sentido, es una tarea muy compleja y que no se puede abordar solo desde la educación, digamos, ponemos una materia que se llama derechos humanos, digamos, eso ya está y no funciona, digamos, dentro de la academia de policías. Lo que se puede avanzar es en una reforma más profunda de la fuerza policial, digamos, pero eso ya implica un montón de cuestiones para las cuales hace falta muchísima voluntad política y, digamos, ir de lleno a tocar un gran tema que es el tema de la corrupción policial, digamos, que atraviesa absolutamente a la institución, digamos. ¿Está vinculada, Federico, la corrupción con...? Sin duda, o sea, a ver... Claro, como casi todas las instituciones de entrevistado, en realidad. Está esto que dice Santiago, el posicionamiento ideológico de las fuerzas de la cúpula policial, digamos, o sea, nosotros siempre comentamos, cuando algún policía por alguna razón tiende a decir, mirá, esto no está bien, tratemos de hacerlo de otra manera, fíjate que el pibe este tiene derechos, qué sé yo, enseguida estildado de blandito, maricón y medio considerado como un traidor. ¿No? Porque existe... Dentro de la policía, sí, sí. Y existe un espíritu corporativo muy fuerte. Fíjate lo que pasó hace un tiempo con el tema este de las chicas que eran perseguidas por cuestiones de género, que dentro de la policía se produce una reacción corporativa y en vez de atender a las víctimas se sale a denunciarlas, ¿no? Bueno, esto es un reflejo básicamente del espíritu corporativo de la policía que está ideológicamente direccionado por la cúpula policial y por el gobierno y dentro del cual es muy difícil salir, digamos. Es muy difícil salir porque tenés que enfrentarte a toda la corporación a la que pertenecés. Y con lo de la corrupción sucede más o menos lo mismo. Está como entendido que hay determinadas personas que tienen determinados privilegios y quien se anime a denunciarlo dentro de la corporación va a ser un paria, sino un perseguido o un expulsado. Entonces, digamos, son como cuestiones que se van retroalimentando a través de un espíritu de cuerpo, digamos, casi mafioso. O mafioso, ¿no? No, no, casi mafioso. Entonces es bastante difícil. Porque se da esto también que vos en alguna medida insinuabas, ¿no? Digamos que el tipo es una persona de extracción humilde, que está precarizado laboralmente, ganó muy mal, y que además está condicionado corporativa e ideológicamente. Digamos, entonces es una persona que está en una situación muy particular, que no la justifica absolutamente nada. O sea, ningún acto de represión, ni de violencia, ni mucho más de la atención fácil justifica, digamos. Pero es como una situación bastante complicada, ¿no? Porque es una persona mal asalariada, con un trabajo bastante pesado en términos de estrés físico y mental, y que además tiene un condicionamiento corporativo e ideológico muy fuerte. Que es parte, digamos, de la sociología de lo que puede ser un policía que incurre en este tipo de actos, ¿no? Son personas de algo como... Claro, porque están límites también todo el tiempo y... Sí, 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 son personas con... Por lo menos en los casos que yo he conocido normalmente son casos rarísimos de tipos que creen que está bien matar a una persona, que han hecho... O por otro lado... O la primera reacción es disparar. Sí, 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 sí. Claramente con personas que no tienen un nivel de, digamos, de sanidad mental adecuado para portar un arma, claramente. Yo quería cerrar con una apreciación y que ustedes nos ayuden a encauzarla. Primero esto de que la experiencia se termina de cojar en el campo directo, ¿no? Que es una práctica que en política internacional se estudia mucho cuando se habla del ejército israelí, ¿no? Los cadetes jóvenes enseguida van a los puestos de frontera y ahí empieza todo el trabajo, digamos. Por eso ve a soldados israelíes maltratando a palestinos y son muy jóvenes los soldados israelíes. Y por otro lado, el hecho de meternos en esta discusión sobre la profunda pertenencia social que hay en estos sectores más pauperizados de la policía y a la vez el nivel de violencia que ejercen incluso hacia adentro de sus propias casas, ¿no? Que de alguna manera refleja esta violencia ejercida sobre los cuerpos de los pibes más humildes del oeste. Quería que cerraran ustedes entonces esta mirada hoy en nuestro programa. Bueno, para que... Tengo una idea dentro, digamos, de los valores que son respetados dentro de la cultura policial. Uno muy fuerte es el de la masculinidad, digamos. Una masculinidad fuerte, violenta, digamos, es algo que tiene que estar presente en un efectivo policial. A su vez la capacidad física, digamos, es otro de los valores. Digamos, es un submundo en el que se manejan otro tipo de valores, valga la redundancia de repetir lo mismo. Por eso es que al exaltar este tipo de capacidades, la capacidad de actuar en el momento, digamos, no de ponerse a pensar, sino de tener una rápida respuesta, de cuidar a los compañeros, digamos, es algo que termina, digamos, influyendo sobre la personalidad de cada gente y por esto es que vemos también casos de violencia en los hogares de los propios policías. Esto no es para generalizar, digamos, para decir, en todos los casos es igual, digamos, pero no importa, porque hay muchísimos efectivos y con que un gran porcentaje de estos sean personas violentas que portan un arma y que están dispuestas a matar a alguien, alcanza para que por lo menos la gente que vive en barrios humildes, sobre todo los jóvenes, corran un grave peligro, digamos. No hace falta decir todos los policías están dispuestos a matar, digamos, con que un gran porcentaje de ellos estén dispuestos ya es suficiente para que esto sea un gran peligro. Y la otra cosa es resaltar que la violencia que ellos ejercen no es una violencia generalizada, sino una violencia que está particularizada, digamos. En la avenida Argentina, en el centro de la ciudad de Neuquén, no se le dispara en la cabeza a una persona que circula en un auto nuevo, cero kilómetros, digamos, o que va vestida de traje. O que está tomando cerveza, ¿no? O que está tomando cerveza en un bar, digamos. Se le dispara a un niño en un barrio que ellos entienden que es un barrio marginal, en que él puede no suceder nada, en un auto que circula tal vez con las luces rotas o un auto más viejo. En general se dispara a hombres, o sea, a chicos. Hay toda una construcción sobre quién se puede ejercer esta violencia, digamos. ¿Quién sería este sujeto construido como peligroso y sobre el cual se puede accionar, digamos? Porque si no, vamos a empezar a pensar que la policía ejerce violencia generalizadamente y esto no es así, digamos. Este valor negativo que es ser, digamos, objeto de la represión se distribuye de formas desiguales, digamos. Y eso es claro, digamos. Y es un punto fundamental para entender cómo funciona, digamos, qué consecuencias produce y a qué intereses políticos puede responder este tipo de ejercicio o, por lo menos, por qué se permite este tipo de ejercicio. ¿Y Federico, tu impresión final? Sí, sí, bueno, un poco a partir de lo de Santiago. Claramente, digamos, la policía es el brazo ejecutor de la selección, de la selección de la punición estatal, la policía es el brazo ejecutor. Y la selección se da en base a exclusión y pobreza, digamos. A menor grado de pertenencia a la sociedad propietaria, mayor grado de posibilidad tenés de ser objeto de gatillo fácil o cualquier tipo de abuso policial. Y después yo, bueno, resaltar un poquito para complementar lo que decía Santiago, digamos, que esta fenomenología se da y es posible porque no hay consecuencias legales. O sea, es muy difícil y nosotros no podemos dar fe porque actuamos directamente en eso, obtener condenas respecto a este tipo de hechos. Aún en casos muy graves, donde hablamos de homicidios, como es el caso de Brian, digamos, si no fuera por la fuerza de la mamá y por el acompañamiento que hemos podido realizar nosotros, esa causa hubiera naufragado. Estamos hablando de un homicidio de un chico adolescente. Y después las causas menores, digamos, de golpizas o algún tipo de dejaciones, torturas menores, torturas menores es un medio de una contradicción, digamos, pero, digamos, hechos, digamos, que con gran carga de violencia pero sin grandes consecuencias físicas. Entonces, quedan impunes. Y esto sucede porque hay una voluntad del poder político ejecutivo en instruir a la policía para que realice el tipo de conductas sin consecuencias. Hay una omisión clarísima del Poder Judicial en sancionarlas e investigarlas directamente. O sea, no solo que no se sancionen, sino que directamente nos investigan. O sea, no hay que ser un maestro en estadística para darse cuenta que la mayoría de las personas va a la fiscalía, denuncia y la denuncia se archiva. Esa denuncia de un policía vino, me pegó, le pegó a mi mamá, entró a mi casa sin orden de allanamiento, me llevó detenido, me tuvo detenido más horas de las que corresponden legalmente. Dentro de la comisaría siempre el basureo es normal, digamos, y normalmente algún tortazo también. Todo eso que pasa todos los días, pasa absolutamente todos los días en nuestra ciudad y normalmente en el país, no es investigado. O sea, es una práctica social consentida, dirigida por el Poder Ejecutivo, consentida por el Poder Judicial. Entonces, digamos, si bien está toda esta cuestión ideológica y sociológica respecto a la fuerza policial y la selectividad de la punición estatal respecto a los sectores más expuestos, no sería posible sin el acompañamiento institucional que lo propende y lo consiente. Ese es colchón de... Claro, de impunidad. De impunidad, de decirle, dale, que no pasa nada. Si un policía hoy le pega 10 bifes a un pibe en una comisaría, no pasa nada. Y la policía lo sabe. Yo les agradezco mucho el tiempo y obviamente nos queda muchísimo para desarrollar. Imagínense que estamos hablando de hechos puntuales pero que se trasladan en cualquier momento de la historia política de Argentina y de Neuquén. Así que la invitación queda en las puertas de Cartago abiertas. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. A ustedes. Nosotros vamos rápidamente a un corte y seguimos con más Cartago por nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!